Bueno, seguimos con Marcelo Velota de OVM and TV desde Miami, Florida. This is Marcelo from Florida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hi, ¿cómo están? Saludos a los colegas y a los chicos de Houston. Bueno, yo estoy acá representando OVM Radio. Estoy en Buenos Aires, y asisto a Houston, Buenos Aires. Y les quería preguntar a ustedes, ¿qué representa escuchar sus canciones a nivel global en las iglesias de habla hispana? Estoy acompañando de Argentina ahora mismo, y me gustaría saber, para ustedes, ¿qué es lo que significa escuchar sus canciones en las iglesias de las iglesias de Latinoamérica? Sí, bien, bien. Debo decir, quiero decirles, estoy honesto con ustedes, mi madre es de Buenos Aires, pero soy un phono, ¿no? No, no puedo hablar en español, pero por favor, me lo siento. No, 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 es así. Me acuerdo con el primer día que vinimos a Latinoamérica y la primera canción de los invasos fue al Padre. pastor al incho, yo lo siento conmigo. personas cantando nuestras canciones fue increíble, pero escucharlo en otras lenguas fue increíble. Como Aidan dijo antes, podemos hablar de diferentes lenguas, pero el Señor es el lenguaje del cielo, ¿sabes? Y ver a gente, no importa, hay algunas diferencias, pero ver a gente lean in y no solo cantar las canciones, pero cantar las canciones con pasión, con la confianza, con la confianza, no puedo describir la sensación, y solo espero que continuemos a compartir con los señores, si tú quieras, continuemos a acompañarnos en la canciones del cielo, y estamos eternamente agradecidos de que las personas continúen a cantar y lean in a nuestra música. Bueno, tengo que ser honesto con ustedes, mi mamá es de Argentina, pero no puedo hablar el español, así que no puedo decirte que soy latino. Bueno, creo que escuchar, ahora contestando a tu pregunta, creo que escuchar nuestras canciones en muchas partes del mundo es increíble. Nosotros, al comenzar este proyecto, nunca nos imaginamos que estas canciones iban a llegar a tantos lugares del mundo, y las iban a cantar en tantos idiomas, y trayendo a lo que Eira nos había comentado anteriormente, de aunque todos nosotros podemos hablar diferentes idiomas, pero nuestro idioma es el de la adoración, y por eso, por ahí podemos estar conectados. Así que estamos muy agradecidos con todos ustedes, de poder nosotros llegar a cada una de sus vidas a través de nuestras canciones, y adorar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti.